Hola lectores, hoy comentaremos Ángeles y demonios, de Dan Brown. Robert Langdon, el renombrado profesor de simbología de la Universidad de Harvard, es convocado a un laboratorio de alta seguridad en Suiza para analizar un símbolo grabado con fuego en el pecho de un científico asesinado. Langdon descubre lo inimaginable, una venganza sangrienta contra la iglesia por una organización secreta que existe desde los tiempos de Galileo, los Illuminati. El profesor, en compañía de una científica, Victoria Vetra, entran en una carrera contra el tiempo para salvar al Vaticano de la mortal arma creada por el hombre en manos de esa peligrosa organización. Juntos se embarcan en una cacería para descifrar los códigos que los Illuminati han estado dejando a lo largo de los siglos en pergaminos, templos, catedrales, el Vaticano y en la catacumba más secreta de la Tierra, la olvidada guarida de los Illuminatis. Esta novela podría definirse a través de las palabras que surgen como resultado de la ciencia y la religión combinadas. El autor Dan Brown ha mencionado que de niño vivió en los dos mundos de la ciencia y la religión, ya que su madre era organista de la iglesia y su padre era profesor de matemáticas. Ángeles y demonios presenta al profesor de simbología de Harvard, Robert Langdon, en una aventura impresionante para salvar a la ciudad del Vaticano en Roma, de una peligrosa amenaza de una antigua hermandad que presuntamente murió hace 400 años, pero que al parecer aún intenta continuar su gran venganza contra la iglesia. Los hechos comienzan cuando Langdon recibe una llamada telefónica, pidiéndole que vaya a Suiza de inmediato. Tras negarse, se le envía una fotografía de un físico muerto, con su pecho marcado con un ambigrama de la palabra Illuminati. Los Illuminati se describen como un culto que luchó contra la religión y la iglesia durante décadas, teniendo como principal arma la ciencia. Literalmente, Illuminati se refiere a la iluminación como una forma de iluminar a los humanos en su ignorancia provocada por la iglesia y orientarlos hacia el camino de la luz de la ciencia. A medida que los eventos se desarrollan de una manera emocionante e inesperada, Robert Langdon se entera de la causa de la muerte del hombre y se encuentra en una carrera contra el tiempo para salvar al Vaticano de una tecnología totalmente nueva iniciada por el difunto científico. Esta historia contiene capas de misterios que se despliegan y nos llevan al interior del mundo creado por el autor utilizando información del mundo real. El laberinto de la ciencia y la religión se entrelaza de maneras convincentes durante toda la trama. Uno de los principales aspectos que destacan en la obra se refiere a los lugares. El autor nos lleva en un viaje por Roma, describiendo cada lugar al que van los personajes a través de los eventos. Dan Brown sabe hacer que como lectores nos preocupemos por los buenos y que al mismo tiempo le temamos a los malos, jugando con el tiempo y combinando múltiples hechos en una obra de ficción de una manera muy hábil. La descripción tanto de la ciencia como de la religión es balanceada y adecuada. Ambas se expresan bien y Dan Brown no ha elegido representar uno de los bandos, sino que nos muestra la unión entre ellos. De alguna manera demuestra que con la ciencia y la religión no puede existir la una sin la otra. Robert Langdon es un personaje simpático, en un campo que, aunque desconocido para muchos, llega a ser interesante. La simbología no es algo extremadamente popular en nuestros días, pero el autor hace un gran trabajo haciéndola interesante en el contexto del libro. El aspecto de la sociedad secreta con los Illuminati también llega a ser una historia convincente. A pesar de ser una obra de ficción, Dan Brown escribe lo suficientemente atrayente como para hacernos querer investigar los temas mencionados en la obra y obtener más información sobre ellos. Es fácil imaginar que, después de la publicación y el gran éxito en ventas de este libro, las búsquedas sobre los temas que menciona aumentaron. La novela tiene un ritmo bastante rápido, lo cual funciona a su favor, ya que mantiene el suspenso y la tensión en un nivel alto. Además, el autor combina la verdad con la ficción para hacer creíble la trama, lo que con el ritmo acelerado ayuda a mantener nuestro interés. Con Ángeles y demonios, Dan Brown nos presenta una sólida introducción a la serie y al personaje de Robert Langdon. ¿Y tú, ya has leído Ángeles y demonios de Dan Brown? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡Felices lecturas!